Bueno, en estos días se estuvo discutiendo mucho por algunas decisiones que tomó el Consejo Deliberante. Proponen regularizar las playas de estacionamiento, readecuarlas, que no tengan menos de 40 lugares. El Consejo Municipal además prohibió el estacionamiento en 10 calles del centro. Acá hay una nota que le mandó la Cámara de Estaciones de Servicio Garage y Afines de Rosario al Consejo Municipal porque, claro, le cambian la regla de juego de un minuto para otro. No saben para dónde disparar. Y se suman a todas estas manifestaciones y polémicas algunos comerciantes y empresarios del centro. Y tenemos a tal vez uno de los más representativos, que es el señor Coco Benzi, que es un gran amigo por otra parte. Coco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien. Bueno, sé que anoche estuvieron reunidos en la asociación empresaria, no solo comerciantes, sino también gente de las playas de estacionamiento y todos los que se creen involucrados en un perjuicio a partir de estas medidas. Contanos un poco cómo lo analizaron. Bueno, sí, anoche estuvimos reunidos en la asociación empresaria prácticamente todas las cámaras, o las cámaras más afectadas por todo esto. Y, bueno, había distintos tipos de propuestas para resolver de una manera u otra y lo que quedó en firme fue que la asociación empresaria le va a mandar una carta a la señora intendenta para tener una reunión que nos reciba y, entre todo, poder empezar a desmenuzar este tema que para nosotros es muy preocupante. Bueno, el de las playas de estacionamiento está claro porque de golpe es un señor que tenía un negocio, ahora se lo afectaron sin decirle agua va prácticamente, ¿no? Pero ustedes, comerciantes del centro, ¿por qué creen que...? Describinos un poco por dónde creen que viene el perjuicio. Mirá, son varias cosas. Primero nosotros en el mes de febrero habíamos presentado una carta donde realmente queríamos charlar el tema. ¿A quién se la presentaron? Al Consejo. Al Consejo de Liberantes. La asociación empresaria donde teníamos varias cosas para charlar con ellos para tratar de ver cómo podíamos morir. O sea, no es que estamos en contra de que no se haga nada. Lo que estamos en contra es de algunas cosas que nos parece que nos va a perjudicar muchísimo. Vos piensá que el centro está trabajando permanentemente en función de una competencia que son los shopping. Entonces no queremos tener... Todos los que estamos en el centro también tenemos negocio en el shopping. O sea que no queremos que al shopping le vaya mal. Pero tampoco queremos que al centro le vaya mal. Entonces todas estas cosas hacen que el centro, la gente ya deje de venir al centro. O sea, esto ya pasó con los patentes pares, las patentes impares. Después una vez se cerró el centro, casi nos fundimos todos. Y Miguel Lifty tuvo que abrir el centro para recuperar un poco la circulación de la gente. O sea, yo creo que hay cosas muy importantes que tenemos que charlar para que podamos... El centro ya tiene su vida propia. O sea, no va a ser un lugar... Si todo esto se transforma en un problema de que si el transporte demora 10 minutos más o 10 minutos menos para circular, me parece que es mucho más el perjuicio que los beneficios. Cuando uno legisla algún tipo de reglamentación, lo que tiene que tratar es de que los beneficios sean mayores que los perjuicios. En este caso es totalmente al revés. Acá hay mucha gente que vive en el centro, hay mucha gente que no va a poder estar. Vos fijate, supongamos Navidad, que vos salís de compra, las mujeres salen de compra con 6, 7 paquetes, van. ¿A dónde van? Caminá 5, 6, 7 cuadras para buscar el auto. Hay un problema de seguridad. O sea, la gente va a estar con lo que estamos viviendo hoy. La gente lo que quiere es estar arriba del auto y si puede entrar con el auto dentro del negocio, mejor. Ustedes están pidiendo ahora una audiencia directamente a la intendente. Claro, queremos que la intendente nos reciba para tratar de hablar. Yo creo que todo tiene solución. La buena voluntad hay que ponerla. En este caso también hay problemas de horario. Si esta reglamentación sale de que no se puede estacionar de 7 de la mañana a 9 de la noche, que me digan cómo van a hacer para que los fletes puedan llevar mercadería a los negocios. O sea, va a ser imposible. Ningún negocio va a ir a abrir a las 6 de la mañana. Sí, esta mañana estábamos charlando también en Fisherton CNN. Vos me decías que el centro de Rosario tiene una particularidad, que es que mucha gente vive también en el centro, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que vive en el centro. En otros lugares del mundo, digamos, el centro histórico, cierra a las 6, 7 de la tarde y no hay más nada. Bueno, no, acá no. Acá la mayoría de la gente vive en el centro. Entonces es bastante preocupante pensar en que nosotros, en una situación tan difícil como que se está viviendo económicamente hoy, que los negocios del centro están bastante preocupados por las ventas, se agregue esto. O sea, esto sinceramente vendría a ser una puñalada para todo el comercio de la ciudad, ¿no? Hablando del centro en términos más generales, porque esta posición ya ha quedado clara y ustedes también en esa reunión para manifestársela inclusive con más detalles. Entonces, ¿cómo está el centro en términos generales? Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema del mantenimiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, mirá, el tema de la seguridad es un tema preocupante. No en el centro, sino en todos lados. Pero nosotros en el centro, sinceramente, tenemos la colaboración de la GUM y la colaboración de la segunda, que más o menos ayuda a que todo esto funcione más o menos dentro de la normalidad. Siempre va a haber alguna cosa que, sinceramente, nos preocupa. Y después yo decía que, digamos, en esta situación que está, digamos, el comercio está complicado económicamente, porque hay que pagar muchas cosas, los alquileres... Está lindo el centro, ¿eh? Está lindo el centro. No, el centro está muy feo. Está muy feo. Por eso digo, hay cosas mucho más importantes que solucionar que 10 minutos más o 10 minutos menos que circule un colectivo por el centro. Acá hay problemas serios de veredas, de limpieza. Vos piensá que el centro no tiene nada. El centro no tiene... El luz también, ¿no? Luz. O sea, el centro... Si competimos con el shopping, es muy difícil porque en el centro no tiene un baño, no tiene un bar, no tiene calefacción. Si llueve, te moja. En el shopping tenés todo eso. O sea, todo ese servicio lo tenés. Y encima no podés venir con el auto. Entonces, ¿viste? Se agrava un montón, sinceramente. Y esto es preocupante. Esto es muy preocupante. Estamos tratando de hablar con la gente también de empleo de comercio porque ellos también van a tener que estar preocupados. Ya están preocupados porque si esto funciona así, evidentemente va a haber alguna gente que va a dejar de tener su negocio habilitado porque van a tener que cerrar. Ya se ven un montón de carteles que se alquilan en el centro. Vos te fijás que hoy por hoy eso no se veía el año pasado. No, no. Bueno, hoy por hoy en el centro hay un montón de carteles que alquilas, y alquilas, y alquilas. Esos son negocios cerrados y son empleados que se quedan sin trabajo. Claro, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta discusión que se ha planteado desde el año pasado del descanso dominical y todo eso? Bueno, el descanso dominical nosotros en un principio pensamos que es un tema que, digamos, habría que seguir charlándolo en función de los horarios, ¿no? Porque no es que todos los empleados trabajan todos los domingos. O sea, por ahí en una empresa un empleado trabaja un fin de semana y cuatro no. O sea, no es que todos los fines de semana tienen que estar en evolución del negocio. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden, digamos, mejorar. El horario, por ejemplo, por ahí a la mañana, como estaba propuesto, no abrir, abrir al mediodía, hasta la noche, en fin. Pero todo esto significa que las grandes superficies con el tiempo, si nosotros no nos adornamos con los negocios que son las pymes, las grandes superficies terminan comiéndoselas las pymes. Y esto va a ser así, porque evidentemente con todas estas reglamentaciones del centro, que donde están las pymes, vos fijate, primero... ¿Lo del carril exclusivo los perjudicó o no? El carril es que todo se traslada, porque ahora la gente no viene por San Lorenzo, pero viene por Tucumán. Y el problema está, se vendieron 800.000 autos en el país, 900.000 autos, y autos va a seguir habiendo, y va a seguir habiendo cada vez más. Entonces el tema no es cerrar y cerrar, el tema es hacer un proyecto a 20, 30 años de Rosario, no importa quién sea el intendente, de qué partido sea, pero que se vaya cumpliendo. Cuando eso esté funcionando, que haya cochera, que haya realmente lugares para estacionar, bueno, en este proyecto de 20, 30 años podemos empezar a pensar en hacer otras cosas. Pero hoy por hoy empezamos poniendo el carro adelante del caballo, cerramos, y ¿dónde vamos? Las cocheras, ¿en qué afecta que una cochera en vez de 40 autos tenga 20 autos? No, yo no lo entendí eso. ¿En qué afecta? No sé, por ahí puede afectar, yo no conozco. Yo creo que si estamos tratando de que no se estacione... O 10 autos, qué sé yo, qué problema hay. Si estamos tratando de que no se estacione, bueno, tratemos de que haya más cochera, no menos cochera. Claro, por eso. Porque parecería así que el problema hoy es el centro. O sea, todo apunta al centro. Entonces, a cada uno se le ocurren algunas cosas disparatadas, como moto-taxi. Si me dicen las cosas disparadas, te voy a tomar un casco para ir al centro. Hay cosas que, sinceramente, uno no la puede pensar que haya gente que piensa eso. O no vive en el centro, o no saben lo que... El centro tiene una vida propia, no la van a cambiar. Porque los locales están, porque la gente vive, porque ya están acostumbrados. Hay mucha gente que trabaja en el centro, además. Hay mucha gente que trabaja. Y hoy por hoy, bueno, podés pensar que va a dejar el auto a 6, 7 cuadras. Escuché a un concejal no sé quién era que dijo no queremos que vengan los autos al centro. Sí, hay una onda ahora. Está bien, pero si no viene el auto al centro, no va a venir la gente al centro. Porque el que tiene auto no va a tomar el colectivo. Va a seguir en el auto. Y se va a ir a otro lado, no va a venir al centro. Claro. Sí, hay una... Desde hace algún tiempo está la idea de bajar a la gente del auto y subirla al transporte público. Imposible. Pero bueno... Bueno, también empezó con la bicicleta. Dejá el auto y vení en bicicleta. Pero una cosa es loco. ¿A quién se le puede ocurrir? Bueno, una cosa más me queda. Recién te pregunté si el centro estaba lindo. Me dijiste que estaba feo por las veredas. ¿Y cómo se mejora entonces? Bueno, nosotros tenemos una comisión, que es la Comisión de la Piatonal Córdoba, que estamos siempre trabajando en lo que hace al mejoramiento de esto. Ahora con el tema de la parte eléctrica. Ahora se van a hacer todos los cambios de los cables. Ya se hicieron las dos centrales, una en la puerta del Jockey Club y la otra en Corrientes y Córdoba. Son dos centrales muy importantes. Se va a abrir toda la parte del medio de la peatonal. ¿De punta a punta? Sí, pero se empieza por 200 metros. 100 metros, 100 metros. Se van haciendo, terminando. Va a haber que convivir con eso, ¿no? Y vamos a convivir un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y la EP dice que va a tardar no menos de 6, 7 meses, 8 meses. Pero es preferible eso. Claro, claro. Yo te digo, lo que hemos pasado con la EP... Este hubo el último verano fue catastrófico. Ha sido lamentable, sinceramente. Y vos te agarras Navidad y no tenés luz. Yo sé que los negocios, hoy por hoy, la venta es Navidad. Lo demás es para sostenerte. Y si en Navidad hay aire acondicionado, no tenés luz, no tenés nada, evidentemente la gente se va. Y volvemos a lo mismo. ¿Y se va? ¿Dónde se va? Y se va al shopping. Sí. Y te repito, no es que nosotros queremos que le vaya mal al shopping. Porque todos tenemos negocio en el shopping. Queremos que le vaya fenómeno al shopping. Pero no queremos que la gente deje de venir al centro también. Porque todo esto hace que vos, con todas estas reglamentaciones, me estás sacando la gente del centro. Lo está empujando. Entonces, dejá que la gente vaya... Claro, me la está empujando para el otro lado. Entonces, vos dejá que la gente elija si está incómoda en el centro o no. Pero no me la... Me estás llevando toda la gente para el otro lado. Bueno, Coco, muchas gracias. Nos ha quedado muy clara la posición. Supongo que la reunión se va a concretar con la Intendente. Después nos contás cómo te fue. Ojalá, ojalá que la Intendente nos reciba. Yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, yo creo que la buena voluntad que tiene va a tratar de ver si esto se puede mejorar. Repito, no es que no queremos que se haga nada. Lo que queremos es ver de qué manera se puede mejorar y que el perjuicio no sea tan importante. Perfecto. Gracias de nuevo. Muy amable. Gracias, don Marcelo. Nosotros venimos enseguida. No se vayan. Gracias.